Continuamos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Maya Castro una vez más que estará presentándose el próximo 14 de septiembre a las 21 horas en la Sala Citarrosa. ¿Cómo andás Maya? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Le preguntaba cómo estaba con el tema de la dormida, porque tu bebé es chiquita. Sí, tiene 8 meses, pero la verdad se porta súper bien en las noches. Y duerme bastante, así que ahora recuperando el sueño porque los primeros meses no... Obviamente como todo bebito, pero ahora está barro. Además, viste que los primeros meses creo que una misma está como con miedo de que duerma bien, que respire, que esté todo bien, viste, que está como más atento, ¿no? Claro, sí, no conocés todavía los ritmos del bebé, entonces como que te vas adaptando ahí, durmiendo cuando podés, pero bueno, ahora ya va bien. ¿Y te cambió algo? ¿Te cambió también a nivel artístico el hecho de haber sido madre? Me cambió sobre todo las rutinas diarias, capaz que antes me quedaba de noche tocando la guitarra o cantando o grabando algo, no sé qué, y ahora todo eso se trastocó claramente y las noches pasan a ser de dormir, si es así, 11 de la noche a dormir y si me levanto muy temprano de mañana. Entonces toda esa rutina ha ido cambiando. Claro, y a nivel artístico o a nivel de de repente de compositivo, ¿sentís también que hay como otra mirada en algunas cosas o todavía no lo has procesado? No, todavía eso no lo siento tanto. Sí, hice una canción que se estrenó a fines de diciembre del año pasado, que habla de todo el proceso de la llegada de la bebé, pero en realidad a nivel compositivo por ahora no me ha pasado. Claro. Hoy repasaba un poco tu carrera y bueno, vos arrancaste muy chica, porque fue a los 15 años que arrancaste con la BCG, además el flaco es Moris y toda la disciplina que él exige, porque yo lo he entrevistado en varias oportunidades, él mismo lo dice y toda la gente que ha trabajado con él, que es una persona que es muy rígida, sobre todo en el cumplir, en el hacer, y siendo una chiquilina de 15 años me imagino que habrá sido tremenda escuela. Sí, totalmente. Sobre todo aprender que lo artístico que a veces se vincula mucho con un hobby o con que estás para la joda, esas cosas que a veces escuchás de, ah, pero ¿por qué no te dedicas a trabajar en vez de hacer música, por ejemplo? Sí. ¿No? Y la gente capaz que no entiende mucho que para poder desarrollar una carrera artística mínimamente seria y necesitas muchísimo trabajo, muchísimas horas de dedicarte, de trabajar. Yo a veces es un domingo a las 12 de la noche y estoy grabando cosas, no sé qué, no sé cuánto. Pero, o sea, si vos no le pones trabajo al talento, el talento no es nada. Eso en cualquier disciplina, profesión, en lo que sea, uno puede tener de repente como más facilidad para. Pero a veces lo artístico a veces se asocia más justamente a eso, a un don, a que tenés un talento para, como si te hubieran tocado con una varita mágica y listo. Y en realidad, no, vos podés tener un talento, pero si no lo desarrollás, va a quedar medio que en la nada eso. Y eso es trabajo y eso me lo enseñó la BCG y es Moris, ¿no? Ensayar, por ahí yo con los años también he aprendido a no sobre ensayar. Bien, no, a parar un poquito antes para darle disfrute a las cosas. Porque a veces el sobre ensayo te termina cansando y es contraproducente. Y bueno, eso a veces en la dinámica de carnaval a veces pasa, que se empiezan como a repetir errores producto del sobre ensayo o de la repetición, 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 que termina como lavando las cosas. Pero sí, fue tremenda escuela aprender a pararme en un escenario, saber a dónde tengo que mirar, cómo hacer para aflojar un poquito los nervios cuando estás frente a mucha gente y tenés que cantar. Yo tenía 15 años, era muy tímida. Y lo más básico, ir a un ensayo, llegar en hora, no faltar, tener el compromiso, ese tipo de cosas que cuando decís, tenés 15 años que estás como para la etapa de la adolescencia. Yo tenía una rutina desde mis 15 años hasta como los 22, 23, que fue cuando la BCG dejó de salir, que después seguía haciendo teatro con ellos. Tenía una dinámica de vida que era liceo, me preocupaba por no irme a examen nunca, que nunca me fui a examen por suerte, dar cuando en quinto y sexto que tenés que dar examen a fin de año, dar todo en diciembre, cosa de tener el verano despejado, porque me dedicaba a ensayar, salía en carnaval, trabajar, la BCG trabajaba mucho. Entonces, era una exigencia importante y yo era una adolescente y eso fue tremendo aprendizaje. Después con los años uno a veces como que va madurando y va como reconociéndose. También cuando uno se reconoce, tiene que ver también con reconocer de dónde venimos, los orígenes que uno tiene. Y en tu caso, por un lado tenés algo como muy claro vinculado con lo artístico, con tu papá, pero tu mamá como profesora de filosofía me imagino que te habrá enseñado sobre el pensamiento crítico, o el darle otra vuelta a las cosas, o que no es todo tan llano, o mirarlo desde otro lugar, porque es eso, ¿no? Sí, totalmente. Enseñarnos a cuestionar, a preguntarnos por qué pasan las cosas, por qué tal cosa es de tal forma. No aceptar todo como dado, sino eso, a cuestionar, a preguntar. Eso sí, desde muy chica fue una inquietud que claramente me la inculcó mi mamá. De escucharla también, hablar a ella, de verla corregir millones de escritos así y leerlos con ella y que me contara cosas. Los libros que había en casa, que dos por tres también terminaba leyendo alguna cosa, o que ella también me recomendaba para leer. Sí, sí, obviamente. Y ahí terminé estudiando antropología, que no tiene que ver con la filosofía, pero sí tiene que ver también, obviamente, en la rama más humanística. Pero bueno, que en definitiva también eso se ve reflejado en tu arte, ¿no? Al momento de componer tus canciones, al momento de elegir las canciones que vas a interpretar, al momento, bueno, de darle otra vuelta de tuerca desde tu lugar como mujer, como feminista, que también lo has hecho a lo largo de tu carrera y que también ha marcado como un sello. Sí, totalmente. Eso tiene que ver con no aceptar todo como viene dado, ¿no? Yo, si bien mi repertorio tiene mucho que ver con la milonga, con el tango, con lo folclórico, que está muy arraigado a la tradición, también incorporarlo a mi forma de ver el mundo implica que a la hora de componer, capaz que musicalmente una canción sí tiene esa cuestión tradicional de la milonga, pero puede hablar de una temática que no tenga nada que ver con ese mundo y que hable, no sé, del acoso callejero como la milonga Simplemente, que la compuse hace unos años. Entonces, por ahí va mi inquietud también, como de incorporar temáticas nuevas a un género que capaz que está más identificado con lo tradicional. Y desde tu lugar de mujer, feminista, música, has tenido que dar algunas batallas vinculadas, por ejemplo, con las grillas, que se ha cuestionado tanto, las grillas de algunos festivales, de repente en el interior, donde también está involucrado el Estado, hay apoyo de las intendencias o del gobierno central, y donde realmente, si uno hace unos años se ponía a mirar, rompía los ojos, muy notorio, y se ha venido haciendo un trabajo, pero también a fuerza desde un lugar de protesta, ¿no? Sí, totalmente. No sé cómo lo viviste vos dentro de tu carrera también eso. ¿Notaste eso? ¿Tuviste que hacerlo arremeter o se fue dando? No, se ha ido dando, sinceramente se ha ido dando, pero obviamente tiene que ver con estas luchas y estas batallas que se están dando. No es que las cosas pasan porque sí, pasan porque se hace un trabajo para que empiecen a pasar. Y por suerte, creo que de a poquito se está abriendo, y de hecho este año tuve la suerte de ir a cantar por primera vez al Festival del Olimar, y la verdad que la grilla del Festival del Olimar, leyéndola, me pareció buenísimo porque estaba bastante... Bastante equitativa. Sí, bastante balanceada y nada, y también siempre ellos preocupados por llevar propuestas distintas, por no quedarse como siempre encasillados en los mismos shows, que son los que como que rotan por todos los festivales, y eso me parece que es algo que la Intendencia de 33 en este caso se ha preocupado, por nada, por abrir un poco la cabeza, por llevar otras cosas. Estuve en la celebración de los 300 años de Montevideo también, y pasó lo mismo, era una grilla que estaba, nada, pensada y balanceada. Entonces, eso me parece bien importante también, porque si vos no le das visibilidad a las propuestas artísticas, o sea, es muy fácil decir, ah, no, pero... No hay. No, o no hay, o ah, pero no las conocen. Y bueno, pero si no das lugar a que se empiece a conocer, es muy complicado. Entonces, eso me parece que, bueno, que es gracias en realidad también a estas luchas que se vienen dando, y que obviamente cuesta un poco cambiar la cabeza, pero que de a poquito se va abriendo. Y en el mundo del carnaval también, sentís que también se ha cambiado un poco la cabeza, a partir de lo que pasó hace ya algunos años con los Comerones Carnaval, y bueno, y toda esta movida que ha buscado de alguna forma, no solamente poner mujeres arriba del escenario, en murgas, por ejemplo, donde no abundaban, sino lo que pasa abajo, que es lo más preocupante. Claro, a mí con el carnaval me pasó que, como la murga en la que yo salí fue la antimurga de BSG, y siempre tuvo mujeres la BSG. Claro, sí, históricamente. Siempre. Entonces, a mí no me resulta raro ver mujeres en una murga, por ejemplo, porque la BSG siempre tenía tres mujeres, la cuerda de sobreprimas era de mujeres. Una vez, me acuerdo que salió un varón sobreprimo, y era raro para mí que era una niña y la miraba y decía, ay, ahora canta un varón también, pero para mí siempre me acuerdo de sobreprimas eran mujeres. Arriba del escenario se empieza a dar una presencia más importante de las mujeres. Y sí, creo que las cuestiones que pasaron, creo que fue en 2020, sirvieron de cierta forma para visibilizar ciertas cosas que pasaban y empezar a cuestionarse por qué pasan y empezar a tratar de cambiar y capaz que ciertas microviolencias, porque los casos más graves, obviamente, saltan a la vista, ¿no? Sí, sí, rompen los ojos. Pero capaz que sí, microviolencias hacia las mujeres que estaban como institucionalizadas, entre comillas, se empiezan a cuestionar y decir, ah, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? No sé qué. Y eso me parece que también es bueno, que da lugar a cierto debate también entre los varones, que está bueno que pase eso. Has tenido la posibilidad de viajar mucho, de representarnos, de estar en lugares que uno diría sumamente alejados, de repente al tango, Polonia, Finlandia. Pero me enteré porque estuve mirando también la entrevista que hiciste con Alvarito Carvalho hace ya unos años. Y él, bueno, menciona esto de que parece que en Finlandia ellos se creen, o no sé, o tienen la teoría, no sabemos, capaz que es cierto, no lo sabremos nunca, que son los verdaderos creadores del tango, o sea, que nació ahí en esa tierra. Sí, esa historia me la contó en realidad el embajador uruguayo en Finlandia en ese momento que nosotros viajamos a participar del festival de tango. Sí, que ellos manejan como una teoría de que vino un barco desde Finlandia con marineros de allá y que trajeron el tango. Es increíble esto. Es increíble, yo lo podía creer. Y además tienen como su Carlos Gardel, entre comillas. Claro, que es una persona que no sabemos nunca. Es un cantante de tango de allá, que ya está muerto. Y la foto es como que tiene hasta una pose parecida a la de Gardel y todo. O sea, es como muy gracioso. Su tango es como bastante distinto al nuestro, ¿no? Es como muy, muy marcado. De hecho, me acuerdo que en la inauguración del festival se hacía en la calle y tocaba una orquesta militar. Iban tocando la cumparsita. Y nada, es como todo muy pintoresco. Muy pintoresco. ¿Y cómo es llegar a...? Bueno, de repente ahí el tango, obviamente, por esto que me estás contando, debe estar como bastante más aceptado, popularizado dentro de lo que es la población. Pero en otros lugares capaz que no tanto. ¿Y cómo es llegar con el tango? ¿Se conoce en todos lados? ¿Es algo que genera también curiosidad? Sí, genera mucha curiosidad porque ellos lo toman como música del mundo, digamos, ¿no? Como si acá viniera, no sé, de un grupo a hacer música africana. Ah, ok. Que la música africana es amplísima por cada país. Bueno, es el folclore que tenemos, en definitiva, no está mal. Claro, pero lo toman como que es música de toda América. Por ejemplo, en Finlandia me pasó, hablando con alguna gente, que claro, que asociaban el tango con lo tropical, con el calor, con las palmeras, como que tienen una imagen un poco distorsionada. Claro, por esa América Latina y asocian que todo tiene que ver con lo tropical. Claro, o sea, un poco distorsionada lo que tiene que ver con el río de la Plata. Sí, sí, porque más gris que el tango, digo, la verdad, ¿no? O sea, llueve, hace frío, ¿no? Gris urbano, totalmente. Pero, bueno, tiene que ver con eso también en algunos países, en Suecia, por ejemplo, que he ido mucho, lo toman como música del mundo. Entonces, nosotros también entramos en ese tipo de festivales. Festivales de música del mundo, festivales de jazz, clubes de jazz también. Claro. Entonces, entramos dentro de ese circuito nosotros. ¿Y tenés previsto alguna gira? Porque ahora, bueno, el hecho de tener también a Emma hace que todo cambie un poco, ¿no? Sí, bueno, este año seguro que no, pero estoy sí con ganas del año próximo emprender esa gira por allá, sobre todo por los países nórdicos. Está bueno. Porque sí, sí, está buenísimo y la verdad que el año pasado, no, el anterior, que estuve en Finlandia de vuelta, toqué en un teatro divino que se llama Savoy. Es el segundo teatro de la ciudad de Helsinki y la verdad que estuvo divino, lleno de gente. La verdad, muy bueno. Hablemos un poco de lo que va a pasar en la cita rosa. ¿Con qué propuesta vas a estar esta vez? Bueno, voy a estar acompañada por un cuarteto de guitarras que, nada, me tiene muy contenta el proyecto. La verdad, nunca estuve acompañada por esta formación. Algo se vio un poquito en el Teatro Solís el año pasado, que hicimos ahí algunos temas con el cuarteto de guitarras, pero ahora es un show exclusivamente con ellos. Y, bueno, el eje principal del repertorio es música de Alfredo Citarroza y de Amalia de la Vega. Ah, mirá, es muy interesante. Cruzando ahí un poco ciudad y campo, que son, bueno, dos grandes referentes de esta música. Que además admiraban entre ellos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Se admiraban mutuamente. Y, bueno, ese es el eje principal del show. Obviamente, a partir de ese eje, también voy a presentar una composición nueva. Van a ver algunas otras canciones mías. Parte del repertorio que ya vengo trabajando también. Pero acompañada por este cuarteto de guitarras. Qué bueno. Esto va a ser, como ya dijimos, el próximo 14, 14 de septiembre. El sábado 14 de septiembre. Quedan muy poquitas entradas. En la Citarroza. En la sala Citarroza. Las entradas están a la venta por Ticantel. Quedan re poquitas, por suerte. Así que, nada, contenta con eso. Y el sábado siguiente, el sábado 21 de septiembre, vamos para Tacuarembó. Así que, atención, la gente de Tacuarembó. Vamos al Teatro Escayola, a Tacuarembó. Ah, que está divino. Sí, me han contado varios colegas que han estado, que está divino. Así que vamos a estar por allá, el 21 de septiembre, en el Teatro Escayola. Mismo espectáculo. Está buenísimo decirlo también, porque nos mira mucha gente del interior. Tenemos un cuestionario para conocer tu mundo interior. ¿Te animás? Qué miedo. ¿Un poquito o no? Eso no me lo dije. No. Vos contestás lo que querés. Lo que querés no contestás. Si pudieras decirle algo a la niña que fuiste, Maya, te la encontrás un día, ¿qué le dirías? Le diría que siga sus sueños y que juegue mucho. Que juegue, que se divierta. Está muy bien. ¿Qué lección aprendiste en el último tiempo? ¿Qué lección aprendí en el último tiempo? A cultivar la paciencia. Yo te decía, con la maternidad alguna habrá llegado ahí. A cultivar la paciencia y a disfrutar también. A disfrutar mucho de los momentos. Porque eso, cuando hablábamos de la maternidad recién, hay algo que todo el mundo te repite. Crecen rápido, te dicen. Claro, eso que te dicen, aprovechá porque crecen rapidísimo. Y decís, qué pesado. Pero es verdad. Es verdad. Y después, cuando ya dejan de ser bebés, y es una etapa que no vuelve, ¿viste? Sí, sí, por eso, aprovecharon mucho esa etapa de bebitos que es divino. ¿Y al tiempo qué valor le das? ¿Al tiempo? Sí. Uf, ahora muchísimo. Capaz que antes no tanto, porque capaz que tenía más ratos de ocio. Pero actualmente, que casi no tengo, le doy muchísimo valor. Muchísimo. ¿El éxito qué es para vos? El éxito es ser feliz, tratar de ser feliz. Porque no siempre se puede, ni todo el tiempo se puede. Pero eso, eso es éxito. Bien, trabajar en eso, en la búsqueda de la felicidad o en la actitud feliz, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad tiene que ver también con uno mismo, ¿no? Hacer lo que uno tiene ganas de hacer, sobre todo. En lo que sea. Claro. ¿No? Ya sea en el trabajo o eso. Enfocarse como en tratar de hacer lo que tenés ganas de hacer. Y hablando un poco de eso, de hacer lo que uno quiera, ¿vos creés que existe el libre albedrío o que está todo de alguna forma marcado por factores externos? Y es miti-miti. Miti-miti, ¿no? Sí. Sí. A veces es un poco injusto eso de, no, vos si querés podés lograrlo, si querés podés. Porque hay gente que vive una realidad tan, 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 tan complicada que decirle eso es un poco como tomarle el pelo. Exacto. Como tirarlo más abajo todavía, como decirle, ah, entonces si no podés es porque vos no querés. Además no podés decir desde tus propias herramientas, tanto emocionales, como que has tenido, pero que esta persona capaz que no los tiene. Y desde tu propia comodidad también, ¿no? Exacto. Es como fácil decirlo y me parece que es bastante peligroso. Y si tuvieras que pensar en una persona que ha marcado tu vida, imagino que son varias personas, como a todo nos pasa, pero alguien que hoy se te venga a la mente, ¿a quién sería? ¿Puede ser a nivel personal o profesional? Uf, pa. Yo creo que mi amigo Jorge. ¿Ya? Mi amigo Jorge, sí. Está muy bien. Esta es muy buena, porque han dicho mucha cosa. Si pudieras estar un día en la vida, un día de la vida en el cuerpo de alguien, ¿en quién estarías? Y ha parecido, para darte ejemplos, ¿no? Mick Jagger, Luis Suárez, bueno, Beyoncé, o sea, lo que se te ocurra. Qué difícil, porque hay gente que admiro mucho, pero no me gustaría estar en el cuerpo de él porque tuviera una vida un poco fatídica. Claro, pero capaz que en el día o en el momento que tal grabó, en el momento que tal hizo. Qué difícil esa. Bueno, no se te ocurre. Me arruinó con esa. Está. No, creo capaz que en el cuerpo de Alfredo Zitarrosa cuando volvió a Uruguay. Ah, bueno, ¿viste? El día que llegó a Uruguay. Ese día, ¿puedes hacer ese momento? Eso debe haber sido impresionante. Impresionante. De haber sido impresionante, sí. Sí, porque ya ves las imágenes y ya te emocionan. Imaginate haberlo vivido, eso. Sin duda. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo es el Cabo Polonia. Lindo. ¿Le tenés miedo a algo? ¿Le tenés miedo a algo? Creo que no. ¿No? No. ¿Y tenés algún momento de inflexión en tu vida si te pones a pensar como un momento que hubo un quiebre? Son difíciles las preguntas, Che. Sí, ¿te parece? ¿Algún momento de quiebre? Capaz que cuando decidí que definitivamente no iba a ser antropóloga y que quería cantar. Ese es tremendo momento, ¿no? Por ejemplo, ya estabas a punto de terminar la carrera. Sí, y ya venía cantando, pero hubo un momento que dije, o sea, ¿para qué me voy a recibir si yo no voy a hacer esto nunca en mi vida? Claro. Ese fue un momento de quiebre. Sí. Porque es tomar una decisión de vida importante también, ¿no? Dedicarte a algo que querés y que te gusta. La última. Si tuvieras que dejar un mensaje a modo de enseñanza, ¿no? Sí. De esta vida o de lo que has pasado. Ahora en ese rol de madre, viste que uno dice, bueno, tuviese que decirle algo. Ese consejo, esa frase que de repente capaz que te la dijeron a vos en algún momento y que la tenés como legado. ¿Para quién la frase? ¿Eh? ¿La frase para quién? Bueno, si tuvieras que decirla en general. No, eso que disfrutar la vida y pensar un poquito menos y disfrutar un poquito más. Me gusta eso, pensar menos y disfrutar más. Sí, porque yo pienso mucho. Y bueno, estás muy bien también. Soy muy cerebral. Pero me parece que eso es un buen mensaje, capaz que pensar un poco menos y disfrutar un poco más. ¿Se viene el nuevo disco? Y esperemos que sí. La idea sería poder grabar el año próximo. Seguramente el formato este del Cuarteto de Guitarras tenga gran protagonismo en ese proyecto. Así que nada, contenta con eso. ¿Y lo de la Catalina? Y la Catalina va a estar de invitada en este show justamente ahora el 14 de septiembre. Va a estar Tabaré también, invitado cantando una canción nueva conmigo. Bueno, son amigos. Sí, somos amigos, nos llevamos bárbaro y nada, la Murga no va a salir en Carnaval. Yo igual este año obviamente no iba a salir. Pero bueno, es un pendiente que queda ahí. Pero está ahí como que siempre, ¿no? Veremos qué pasa ahí. Está ahí pendiente. Bueno, Maya, muchas gracias. 14 de septiembre, 21 horas en la Sala Citarrosa. Maya Castro justo con el Cuarteto de Guitarras. Las entradas están a la venta en Ticantel, dijimos. Sí, en Ticantel y quedan poquitas ahí. Muy bien. Gracias por la charla, por responder el cuestionario y bueno, por todo. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias.